Bueno, mire, continuamente llegan a nuestras redes sociales mensajes de promotores de plataformas tecnológicas que nos invitan a invertir en divisas, es decir, en monedas internacionales, incluso ofreciendo programas previos de capacitación. Así que para que usted no se vaya a haber tentado a entrar a este mundo de transacciones financieras, además a través de un teléfono móvil, sin conocer sus mitos y realidades, es que esta tarde el maestro Oliver Anvía López nos va a ayudar a conocer estos negocios. Te agradezco muchísimo y buenas tardes, maestro. Gracias por la invitación, un placer. Gracias, Oliver. Bueno, pues tal y como lo mencionó nuestro auditorio, en el teléfono celular, en la tablet, en la computadora de escritorio, nos llegan una cantidad enorme de mensajes promocionales de que nos convirtamos en inversores en el mercado de divisas, en las monedas. Empecemos un poquito porque nos definas qué es ese mercado, quiénes son los actores y luego pasamos a la interpretación tecnológica. Claro que sí. Bueno, el mercado de divisas, como se le conoce muy frecuentemente en el argot, en el mercado financiero es Forex, significa en las siglas Foreign Exchange, que sería justamente el mercado de divisas. Mueve en el año pasado, 2020, y a pesar de la pandemia, cerca de 6 mil millones de dólares diarios. Es un mercado 27, funciona los 7 días de la semana, todos los días del año. Literalmente no tiene un uso horario al cual se puede estar sujeto, como ocurre con las botas de valores en Europa, Asia o en Norteamérica. Y tiene aproximadamente cerca de 3 mil brokers, o sea, intermediarios, que en todo el mundo son los que te ofrecen estas plataformas en tu teléfono o en las páginas en Internet, para que te puedas suscribir y con una simple transacción como una tarjeta de crédito ya puedes estar operando. También es importante mencionar al auditorio, este mercado de divisas, como cualquier mercado, está sujeto a la oferta y la demanda, y funciona en base de pares. Tú compras una divisa y vendes otra. Como vemos todos los días en los medios de comunicación en México, ¿cuánto cuesta comprar un dólar estadounidense por los pesos mexicanos? Y puede ser igual cuántos centavos de peso mexicanos para comprar justamente el dólar o viceversa. Se puede estar a favor o en contra de una divisa, como se llama en el medio, estar corto o estar largo. Bueno, entonces, algunos quizás se quedaron en la inversión justamente en el mercado de divisas, en documentos a través de su intermediario financiero. Pero entonces ahora, ¿qué tanta seguridad hay de que a través de esta tecnología podamos primero tener la certeza de que existe en verdad ese intermediario que nos ofrece esa inversión y además que esté regulado, maestro? Bueno, lo más seguro es que puedan encontrar en su teléfono móvil, ya sea la aplicación que ustedes tengan y a su gusto, o en las páginas en internet. De estos más de 3.000 brokers van a estar rankeados, diferentes justamente varios de ellos, por la calidad, la confiabilidad y quién lo respalda, obviamente. Algunos quizás van a ser conocidos porque estamos en la parte de Norteamérica nosotros, pero si estuviéramos en Asia sería una historia un tanto cuanto distinta. El apalancamiento también vale la pena decir que es una característica distintiva de este mercado que no ocurre, por ejemplo, cuando compras o vendes acciones, sino que tú operas con el préstamo que te da tu intermediario, el broker, y puede ser un apalancamiento de 1 a 20, de 1 a 50 o de 1 a 100. Pues tú puedes operar centenas, decenas o miles de dólares de libras estalinas, de yenes, de yuanes, de pesos mexicanos, randes brasileños, liras turcas, randes de Sudáfrica. Hay más de 100 divisas, pero realmente el top son 15, son las que realmente se mueven, pero siempre operas con un préstamo que te hace tu broker. Es importante que esto lo conozca el auditorio porque si no, posiblemente van a quedarse con la idea de que es como si compro y vendo uno a la vez. Debes comprar paquetes de divisas, paquetes de 100, 200, 300 o 50 en algunos casos. Bien. Tú nos recomendaste aquí en una ocasión anterior, si no conoces el negocio, no te metas en él. Bueno, entonces, si me voy a meter en él, tengo que conocer, obviamente, el mercado de divisas. Ya estando dentro de él, y me digo yo, conocedor, de que sí sé leer los tableros de los tipos de cambio. Ahora sí, en una plataforma de base tecnológica a quien le voy a confiar mi tarjeta de crédito, ¿qué tengo que estar haciendo a diario o cada semana? Yo creo que una recomendación para todos es, muchos de los que son de los mejores ranqueados tienen simuladores. Entonces, empiezas, como diríamos en mi época, con pancholares, o sea, dinero virtual, no es dinero real. Y es muy parecida la plataforma de entrenamiento o la que es de práctica con la real, casi son idénticas. Entonces, ya que estés familiarizado con hacer algunas operaciones en inglés, trades, y pierdas algo de dinero, y entonces ya te puedes lanzar directamente al ruedo a esto. Uno de los mitos también que vale la pena decir, se señala en todo este argot, es que tú vas a ganar un truendero muy rápido. La estadística real muestra que tienes una probabilidad de uno en cinco de ganar en cada operación. El 20% de que ganes, 80% de que pierdas. Entonces, esa es la realidad del asunto, es lo que no te van a decir los operadores, porque normalmente quieren atraer a los clientes y que se suscriben y den el tarjetazo. Pero la realidad es que es muy poco probable que tú puedas, de manera exitosa, al principio, conocer esto. Hay algunos cuantas personas en todo el mundo que son los verdaderos genios matemáticos y que son los que ubican canales en YouTube y sus redes sociales de que son muy buenos y que eso viven. Son los menos. La gran mayoría pierde dinero. Vaya, maestro. Entonces, como conclusión, ante esta velocidad a la cual operan los mercados, que le dieras dos recomendaciones a nuestra audiencia que quiera ahora sí ya tomar la decisión de meterse en esto. Yo lo que le recomendaría es, primero, que no le tengan miedo, porque me parece que es el tema de no acercarse. Sí que se acerquen, pero que lo hagan con cautela, que revisen quiénes son. No me gustaría aquí recomendar algo en particular, porque ciertamente no es el momento de mi patrón apropiada, pero hay algunos que van a encontrar más comunes que otros, más famosos que otros, en particular en Norteamérica. También resaltar que esto no está regulado en México por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. No hay un seguro como el que tenía justamente un depuesto bancario. O sea, tu dinero lo perdiste, se fue, literalmente. Y no puedes ir a reclamar el notario para que alguien te lo recupere. Simplemente el dinero ya no está en tu cuenta, literalmente. Hay un tema ahí de regulación que sigue siendo todavía complicado a nivel internacional discutir. Y lo segundo es que practiquen primero con los simuladores, pierdan dinero de todo ahí, y después, si ya se sienten seguros, ya se pueden lanzar con cantidades pequeñas, 100 dólares, 200 dólares, y ya un poquito más adelante es buenaventurar a las grandes ligas. Bien, bueno, pues mira, mejores recomendaciones, y sobre todo para tener cuentas claras, la forma en la cual me voy a arriesgar ahí, nos las has podido compartir, Oliver. Te agradezco muchísimo, como siempre. Y además, bueno, pues a ver que te podemos seguir en Twitter, en pantalla está tu red social. Además, bueno, de reconocerte como director del Campus Tlalpan de la Universidad Isel. Como siempre, Oliver, muy agradecido contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, Oliver. Muy buena tarde. Bueno, pues vamos ahora con la cápsula de investigación deportiva o financiera de esta semana, en la que le compartimos que en el negocio del deporte también se cuecen habas con algunas prácticas comerciales y legales, y usted lo va a constatar en ello. El orden y la justicia también son una parte fundamental en el deporte. Ya que mediante una amplia serie de órganos y procesos judiciales, los atletas, franquicias o terceros pueden ampararse ante una acción que los haya afectado o defenderse de una acusación para así llegar a una resolución. Dentro de este ámbito, las demandas legales son las más frecuentes, las cuales son una exigencia formal por parte del afectado hacia el demandado en la que interviene un órgano judicial con el fin de hacer justicia y resolver la controversia en cuestión. Estas varían la mayoría de las veces, como puede ser la negligencia médica, robo de propiedad intelectual, incumplimiento de contrato, entre otros. En el 2007 ocurrió uno de los escándalos más emblemáticos de la Fórmula 1 cuando la escudería Ferrari interpusó una demanda contra uno de sus ingenieros por dar información técnica a la escudería McLaren. Donde en una primera instancia se encontró culpable a McLaren de espionaje. Pero no de robo de propiedad intelectual. Poco tiempo después, el piloto de McLaren, Fernando Alonso, teniendo discrepancias con sus compañeros, amenazó con dirigirse al organismo dirigente para informar que su escudería había ocultado información. Con ello, la Federación Internacional del Automóvil reabrió la carpeta de investigación con más testigos para que después dictaminara una multa a la escudería McLaren de 100 millones de dólares y su descalificación de dicha temporada. Michael Jordan, al ser una de las personas más populares en el mundo del deporte, su imagen ha sido utilizada para obtener grandes ganancias como es el caso de la compañía Nike y su serie de tenis Air Jordan, que para el año 2019 tuvo ganancias que alcanzaron los 3.000 millones de dólares. Sin embargo, dicha fama también ha sido aprovechada por otros de manera ilegal, como es el caso de la compañía china Kiao Dan, cuya palabra es empleada comúnmente en China para referirse a Jordan. Para ello, Michael Jordan demandó a la compañía china en el año 2012 por el uso de su nombre e imagen, donde pasó por un largo proceso hasta que en 2020 la Ley de Propiedad Intelectual China resolvió a su favor y removió la marca comercial, además de obligar a la compañía china a solo pagar 53.000 dólares por tal infracción. En México, un caso reciente se dio con la esgrimista Paola Pliego, dado que al dar positivo de una sustancia ilegal antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y la cual fue rectificada como falso positivo, fue apartada injustamente de la Federación Mexicana de Esgrima y de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, lo que propició que perdiera la oportunidad de competir en 2016. Debido a tal negligencia, Paola demandó a la CONADE y en el año 2020 ganó la demanda con una indemnización por daño moral de 15 millones de pesos. Pero la peor parte se la lleva el deporte mexicano al perder a una de sus representantes, la cual por su descontento decidió participar representando a Uzbekistán en la próxima edición de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues como ve, hay quienes creen que no respetar marcas, imágenes y propiedad intelectual es cualquier cosa. Usted no lo haga, por favor, de ninguna manera. Llegamos hacia el final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para todos ustedes, como siempre, agradeciendo la gentileza de su atención e invitándola a que nos ve y escuche la semana próxima con más cuentas claras el martes en vivo y el sábado próximo en repetición a la misma hora y mismo canal en la Agencia Mexiquense de Noticias 34.2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!